Después de tanto tiempo viviendo ya aquí en Mérida y no deja de sorprendernos Mejor desde lejos o desde cerca Porque en el coche si dijiste ahí una foto Las dos impresiona, eh La verdad, sí Mira, pa, esa que tienes delante es la Catedral de Mérida ¡Hostia! Es la primera Catedral de México y la primera Catedral de América Continental Es enorme, eh La primera Catedral que se construyó en México, eh ¡Hola chicos! Aquí estamos otra vez, otro día más en un nuevo vídeo Hoy vamos a visitar el centro de Mérida ¿Tienes ganas papá? Vamos, vamos Vamos a recorrer todo caminando Vamos a disfrutar de lugares como la Catedral Ahora mismo estamos en Paseo de Montejo Que su nombre viene de Francisco de Montejo Un español que en aquella época conquistó Mérida Y todas estas casas tan pequeñas que ves por aquí Pues eran de toda su familia Vamos a ver algunas por aquí Y pues por eso se llama Paseo de Montejo Porque era de toda su familia Entonces vamos a ver diferentes mansiones Y ahora que ya se vaya bajando un poco el sol y ya Bueno, ahora sí está bastante fresco Podemos ir ya más hacia allá Que es la Catedral Y las casas más coloniales Como estas así más pequeñitas Así que las calles Así que hoy un día de aventura En Mérida Aún normalmente los pueblitos O ya de costumbre Duermen en hamaca No, con este clima Esto dormiría yo Si lo tenéis allí en casa Dormía yo fuera también Hasta los bebés empiezan a dormir en hamaca ¿Verdad, no? La verdad, sí Y yo pensé que podría ser malo para la espalda Los problemas son los mosquitos a lo mejor Pero del resto eso estaría de maravilla Y compré una hamaca Yo pensé que daba como problemas en la espalda Por la postura y todo Pero me dijeron que no ¿En la hamaca? Sí ¿Qué va? Como puedes dormirse un poco Mi mano, tengo dormido yo Noches de camping en hamacas Mi madre Era yucateco Con otra vida Estas son iguales, mira Estas son iguales No, y aquí parece que se le enlaza la raíz Las camisas características Se le llaman guayaberas Son muy yucatecas A veces tiene un buen, la verdad Mira, imán está Pero de estos ya tengo, ¿no? De Mérida no Mira, papá Estas son las sillas del amor Así se le llaman Porque antes, mira, siéntate ahí Las parejas que se estaban conociendo Se ponían aquí Y como que hablaban así Y la gente no O sea, como que no era tan directo De sentarse al lado Entonces como que coqueteaban así En el amante No, digo, pobre Si se sienta alguien ¿Cómo se llamaba la del comentario? Hay historia de amor en los comentarios, eh ¿Cómo se llamaba la del comentario? Era buenísimo Está muy bonita Pero hay otra que está hermosa Parece un faro, eh Parece un faro, dime mi papá La verdad sí está hermoso eso ahí arriba Eso no tiene ni paredes Por la fuera Chicos, ya nos estamos acercando Al monumento a la patria La verdad Que estuve tanto tiempo Viviendo ya aquí en Mérida Y no deja de sorprenderme Tanto, tanto Que por si alguien lo sabe Lo tengo hasta tatuado Chulísimo monumento a la patria La verdad Ya queda menos Lo que ves pa Es todo tallado a mano Tardaron 11 años En terminar de construirlo Porque Repress Tiene más de 300 figuras Todas talladas a mano ¿No eran de 17 años? 11 Del 45 al 56 Y algo curioso chicos Es que el escultor Se llama Rómulo Rosso Y es colombiano A la mecha Yo eso no lo sabía Y pues sí Y pues se llama Monumento a la patria Porque obviamente Representa a México En todo su esplendor Desde sus inicios Con los indígenas Hasta el siglo XX Aproximadamente Y es una barbaridad O sea, cada vez que llego aquí Y se ve Es una auténtica locura ¿Qué puto pasa? Hashtag Foto, foto Voy, voy Con su móvil nuevo Igual salen un poco mejor Y justo hubo un avión Mejor desde lejos O desde cerca Porque en el coche Si dijiste Ahí una foto Las dos se impresiona La verdad Sí Está hermoso Es una brutalidad esto Ahí va Mi amor Para irse a las nubes Si hay que cambiarlo al 9 Si fuera un 9 100 años para nacer Decía él Qué bonita representación En Puebla La verdad Sí Y todo lo que representa Al final La idea es que representa Toda la historia de México Desde Tenochtitlán Hasta el 2020 Hasta el siglo XX Igual ahí el águila Con la serpiente Qué barbaridad A ver ¿Visitamos o no visitamos? Está hermoso Está hermosa La verdad Está brutal esto Por aquí damos justo la vuelta Mira Aquí están todos Los grabados De todos los Los estados de México Veracruz Michoacán Coahuila Sonora Qué lindo Sonora Hay por aquí Sí Justo leí una Sonora Guasalindes Pueblo Como que vinieron En corrido Muchas que visitamos ¿Verdad? Chicos La verdad Por aquí Por Paseo Montejo Se respira Una tranquilidad Exquisita Así muy tranquilo La verdad Venimos a una buena hora Porque justo Se estaba metiendo el sol El clima Bastante agradable A pesar de que hace calorcito Hoy estuvo heavy El calor La verdad Aquí en Mérida Y salimos hasta La tardecita Para no morirnos De calor Y la verdad Está muy agradable Muy chida Esta zona Ya echaba de menos Pasear por Paseo Montejo Qué bonito que está Y qué tranquilo Está hermosa Hasta aquí Está hermosísima Quintamontes de Molina Está hermosa La verdad Está hermosísima Mira para el que decías Que parecía un faro Madre mía Chulada Está preciosa ¿Se puede subir? Creo Neta chicos Qué lugar más hermoso Qué lugar más hermoso La neta Chulada Dejen unos comentarios Chicos ¿Ustedes se casarían En un lugar como este? Espectacular Beso por favor Ponen la señal Habrá que dárselo Hostia Cumplido Pa Falta tu beso Yo se lo mandé por el aire Tenía que dártelo ahí Ahí Está enorme Está brutal Esto Qué puta cosa ¿Sabes? Algo curioso de las calles en México Papá Bueno En Mérida también Es que aquí las calles no tienen nombre No es calle Florencia Es un número Son calles Se popa por número Entonces calle 58 con 55 Calle 60 Calle todo Al principio yo me liaba No entendía ni madres Y ahora es normal Pero sí Era muy complicado para mí Guiarme Porque te dicen la calle Con el cruce Por no sé cuánto La capital Cantina Ahí está la primera Cantina ¿Es esto? No Hay más Pero sí Vas a ver muchas Ese perro no tiene pelo Es típico mexicano Míralo Con sus pelitos en la cabeza Este va a morder Que está comiendo No le toca Vamos a ver imanes Chicos Unos imanjitos Tienes que llevarle esto Para Alguien que te caiga mal ¿Por qué? Por pelanar ¿Pelana qué es? Tóxica Pelanar es 100% tóxica Dejen a las tóxicas En los comentarios Así está en la hermosa Blanca Mérida En obras Chicos La verdad que A veces se acaban El día que se acaben La verdad Esto va a estar hermoso Este es el parque de Santa Lucía Y es muy bonito la verdad Lástima que esté en obras Pero cuando esté acabada Las obras Va a estar hermoso Esto Y tanto que sí Por dentro Por dentro No por dentro El techo Son tejas tío Sí Es una tienda de cuarzos ¿No amor? Aquí es donde vinieron Los que en la película Que pudimos a ver ayer A buscar el que muera Papá mira eso ¿Qué es eso? Maquete ¿Qué es eso? Como un escarabajo La verdad me da un poquito de pena Los animalitos Pero mira te voy a explicar Te voy a explicar Esto se pone Se pone como un pin En tu camiseta Y el escarabajo Va a tu alrededor Lo llevas ahí colgado ¿Pero qué? Nada más decoración Madre Eso a mí no me gustó Porque el pobre animalito Está ahí todo atado Mira papá Ese que tienes delante Es la catedral de Mérida Hostia Es la primera catedral de México Y la primera catedral de América Continental Es enorme La primera catedral que se construyó en México Espectacular Ahí delante Su relación fue Ahí te llega papá Entra Ahí Qué puta ha pasado Esto es el puro centro O sea es el zócalo digamos de Mérida Y está el paladero municipal La catedral ¿Qué más? Y el zócalo Marquesitas Limonadas Y puestos de cosas Espectacular Espectacular ¿Cuánto llevamos andando ya? Muchísimo Creo que nunca habíamos hecho el trayecto así tan completo Caminando todo en un día O sea Pero bien Porque vinimos en un momento Que no hay calor ni nada Da gusto andar, pasear Se puede disfrutar bien de todo lo que se ve Y eso es bueno Porque siempre que vamos a hacer Decimos va Pues vamos a paseo Montejo Y ahí estamos O vamos ya más a la catedral Y hoy fue todo Sí hoy fue literal desde el monumento a la patria Hasta la mera catedral donde estamos Y todavía falta algo Así que quédense hasta el final Porque aquí mi suegro dice que quiere ir a las cantinas 100% Está bonito Algo raro pasó Cambiaron las letras ¿Por qué? ¿Qué? Cambiaron las letras de Mérida Antes eran mayúsculas Era mayúsculas y eran más grandes Ahora están todas pequeñitas ¿Por qué? Todo mi amor Las otras eran más bonitas Está bien bonito alumbrado Muy hermoso Bueno, papá Con todo lo que andamos Te ganaste las cervezas A ver A ver si llegamos a la cantina A ver, a ver A ver, a ver Llevamos tres horas andando Y ahora no vamos a llegar ¿Cuál es la cantina? Todavía, todavía Hay que caminar un poco más ¿Para dónde? ¿Para allá? Para allá ¿Para allá? Que vayas para donde vayas Todo es bonito No te da tiempo a ver por un lado Estás viendo para el otro No, ya te he visto Estaba sacando una foto Para allá, luego, para allá Precioso todo Que vayas para donde vayas Y lo bueno que hoy Es que acompañó el clima Que ahora Incluso se está haciendo como Un vientocito ligero Ahora está de maravilla Y nos permite caminar Muy, muy bien por aquí ¿En blanco o qué es? ¿Qué pasa eso? Ahora es que no crucemos Incluso ¿Te acuerdas de cuando estábamos En Playa del Carmen Que había Aquel delfín enorme Del arte huichol Que te habíamos dicho Que era como Con piedrecitas Pues ahí hay muchas otras Obras más así Y otras cosas más Entonces ya vamos ahí Y ya seguimos caminando Y ya A tocar la cerveza Fue donde fuimos a ver a Teo Y lo conocimos Cuando nos invitó Sí, ahí En el que Tiene una franja blanca Ese teatro Creo que es Armando Manzanero Sí Ahí Desde diferentes lugares De la república Los tapetes Amor Del telar Mira pa Eso es lo que habíamos visto En Playa ¿Te acuerdas? Lo de las piedrecitas Ay mira amor Los alebríjes Está muy bonito Quiero este pa la casa Fíjese Este también está muy bonito También está hermoso Y la jirafita Y la descubrimos con mamá Entró ella así de casualidad Yo podría estar aquí Ahora es bien Sí Incluso por aquí Y más Mira pa Mira aquí Es un monumento a la diosa Itzel ¿Tú sabes la cantidad y cantidad de años de trabajo que hay ahí dentro? Sí Totalmente Había un tapete chicos Nos grabamos mucho porque no nos permitieron grabar Pero había un tapete como los que vimos en Chiapas ¿Te acuerdas? No en Oaxaca En Oaxaca Bueno pa ya casi llegamos a la cantina eh Ya acá Pero pues se puede ver que estamos caminando caminando y seguimos por el centro Después de la ciudad de México creo que es ¿no amor? El centro histórico de Mérida es el segundo más grande de México Y ahí seguimos caminando Ganando fuerzas para esa Coca-Cola ¿Coca-Cola? ¿Coca-Cola? ¿Puedes tomar el Coca-Cola? Yo creo ¿Tú? Yo también Pero igual mañana cuando me levantas La 47 La 47 ¿Ves? Eso es una cantina La misma Hay lugar, hay lugar, hay lugar El coche está como a dos minutos caminando de aquí Ya fuimos a la mañana al gimnasio Ya no pasía falta por la tarde Hola ¿Mesa para tres? Sí ¿Y el baño? Aquí, aquí ¿Qué vas a pedirte pa? ¿O no me pediste una cerveza de verdad? Pero no sabemos cuál quieres Cualquiera me va a la hora ¿Cuál quieres? La modelo negra ¿Qué concept? La llevó a la casa esa y indio Y le gustó más la modelo porque es más fuerte Nosotros pedimos, ¿qué diablos? Mi monadita Mi papá pidió modelo negra Pero cambiaba la idea a una cerveza artesanal yucateca Se llama Oasis A ver qué tal Aquaman Aquaman en el Oasis Después de las cuatro horas que es normal encontrar un Oasis De placer aquí Con una cerveza, aire acondicionado Sangre fresca La verdad Es lo que tiene Bueno, por fin, dos caras tú Porque yo las piernas y los brazos aún los tengo masacrados ¿Qué pasó? Está bien, seis graditos con la cerveza A ver, a ver, dale un sorbo A ver Oasis Sabe a tostada Sabe a tostada Sabe a tostada No a rubia ¿Te gustó más esa o la negra modelo? Más la negra modelo La próxima será una modelo ¿Tú también prefieres una modelo? Yo prefiero una modelo Esas papas a mí me gustan Son esas Esas papas están muy buenas Eso es aguachile, ¿no amor? Eso igual sí pica Igual No pica ¿Y esto qué era? ¿Qué le gustaba mucho a Alejandra? Ah, mollejas ¿Qué es molleja? Mollejas 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 La salchicha La salchicha El frijol está bueno Y el aguachile es pepino, ¿no? Eso Es pepino con al final una salsa de chile o algo así, ¿no? Por eso es aguachile Merecido entonces Mira, ahora te pico ¿Ahora te pico? Ya te pico Mejor que la salsa de antes o eso pica más ¿Mejor? ¿Pica más que la salsa que probaste en la tarde o...? No, la de la tarde pica mucho más Diego, le dimos a probar una salsa de puro habanero en la tarde Aparte de la salsa Era como... Era como crema Era como crema de habanero Literal Ardía la boca Y pues no lo soportó Es naranja Naranja con tajín, si no me equivoco Siño, y así es una cantina yucateca ¿Qué te parece? ¿Pides algo de beber y te traen comida? Está bien Está de maravilla Buen ambiente Un sitio bonito Un agradable Muchiquita Está bien, está bien Algo bien Vale a la pena Bien, bien Hasta que llegó su modelo Algo bien Muchos se lo recomendaron en los comentarios que probaron la modelo negra Muchos Y le gustó, eh Las compró en el super, ellos comieron O lo habrán a ver, no lo sé Ajá Y le gustó más la modelo negra Le gustó más la modelo negra, chicos Siño, este modelo negra A la mecha Gracias Qué delicia Muchas gracias Bueno, 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 bueno Gracias Muchas gracias Es cochinita y relleno negro Qué rico 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 Es lo mismo que comimos con la torta De desayunar Qué rico Qué rico Es que el tío es el tío negro Más por aquí Y tú le... Sobreviviendo sin aire acondicionado, eh Cuenta, papá, ¿qué tal te pareció el día de hoy? Bien Un poco cansado Pero bueno, a mí como me gusta andar Conociste el centro Y cuando llegamos ya no hacía ni calor ni nada Pues de maravilla, de maravilla Y me más y conocimos Madre mía ¿Te gustó? Me gustó todo, 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 todo Y el toque final de la cantina Era... Lo prometido era deuda, ¿verdad? La cantina espectacular, espectacular Que vinimos con la trapa mía Ya estamos ahí ocho horas Para ver, tal vez Para eso es Para que vengas con tus amigos Y ahí estés chupando y chupando Y comiendo y comiendo Así que ahora a descansar Que ha sido un día duro Y... Sí, la verdad que sí Pero mereció una pena Empezamos por la mañana temprano yendo al gimnasio, eh Eso es verdad Mira qué día elegimos para empezar el gimnasio ¿Qué vas a pedir, mi amor? Torta, ¿no? ¿Torta? Torta Una tortita cochinita Siempre entra bien Bueno, el relleno negro lleva huevo Eh... Igual tienen algo con huevo igual Venga Pero no me picó nada No, este... O sea, pica... La verdad no pica mucho